Hola amigos, queremos dedicarles una canción a todos quienes están luchando por vivir mejor, por vivir en paz, una canción que ha estado en grandes momentos de lucha, le recordamos al tremendo Víctor Jara, en este momento álgido de nuestra historia. El derecho de vivir, fuerza por ti, que golpea el vientre a toda la humanidad, ningún cañón corrará del surco de tu arrozal, el derecho de vivir, fuerza por ti, que golpea el vientre a toda la humanidad, donde revienta la flor, porque nos pide hoy la paz, la luna es una explosión, que funde todo el calor, el derecho de vivir en paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!